¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos noticias sobre el avance del plan Argentina Construye. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. Este martes 9 de junio, el presidente Alberto Fernández firmó acuerdos con las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos para incluirlas en el Plan Argentina Construye. El Plan Argentina Construye es un programa federal de inversión pública que lleva adelante el gobierno nacional, mediante el cual se van a generar 750.000 empleos, para lo cual se prevé una inversión de 28.000 millones de pesos. Recordemos que el jueves pasado las provincias de Formosa y Misiones ya firmaron su inclusión en este plan. Este programa se diseñó para atender a la problemática del déficit de la vivienda, de infraestructura sanitaria y de equipamiento urbano, y darle un impulso a la obra pública y privada que movilizan muchos sectores asociados. La arquitecta María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, señaló que el trabajo en conjunto permitirá la construcción de 5.500 nuevas viviendas, que se suman a las 30.000 en las que el ministerio ya viene trabajando. La refacción de 42.900 unidades habitacionales, la entrega de 200.000 créditos y 4.000 subsidios para la compra de materiales, la fabricación de 1.250 núcleos sanitarios, la dotación de equipamiento comunitario para atender la emergencia, y la generación de 2.000 lotes urbanos con servicios disponibles para construcción de viviendas. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscribite para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.